Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito largo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito largo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Me dijiste, chañadora, que un día vendrás conmigo A ver un camino largo, y allá por el verde trigo Me dijiste, chañadora, que un día vendrás conmigo A ver un camino largo, y allá por el verde trigo Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Me dieron ten cuidado, que no tiene buena fina Que se que va contigo, con el primero que rima Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito largo, un camino lento para tenerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte Camino, caminito amargo, me va a llevarte hoy hasta la muerte